En Celaya, Guanajuato, anoche, ocho personas, seis hombres y dos mujeres fueron asesinados en un ataque perpetrado contra un bar clandestino en la comunidad de San José, El Nuevo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal informó que otras cinco personas resultaron lesionadas. Lo que se sabe es que la policía se movilizó luego de recibir una llamada al 911, donde alertaban sobre detonaciones de armas de fuego dentro de este establecimiento. Al llegar encontraron a varias personas con impactos de bala, se implementó un operativo de búsqueda para dar con los responsables y según testigos se trasladaban en motocicletas y en automóviles. El gobierno municipal destacó que este bar operaba de manera clandestina. Los clientes ingresaban por la parte trasera, viéndose en total abandono este local, teniendo siempre la puerta cerrada del lugar. El gobierno municipal destacó que este bar operaba de manera clandestina.